Cuadrillas de trabajadores del área de parques y jardines de la Dirección General de Servicios Públicos Municipales realizaron trabajos de mantenimiento y reforestación en diferentes espacios públicos. Dentro de estas actividades se llevó a cabo la limpieza y el deshierve, tanto del parque principal como de canchas, además de la reforestación de 20 ejemplares de NEM. También iniciaron con la población de los cimientos de la instalación de aparatos para hacer ejercicio, mismos que en los próximos días quedarán instalados. Probablemente haya todavía algunas mejoras que se tengan que hacer en los juegos. Nosotros tuvimos que frenar ese trabajo desde el huracán Norma porque todavía estamos levantando ramas y es el mismo personal, el de parques y jardines y el de barrido manual, que va avanzando con las calles, con las vialidades y con los parques. Entonces le dimos prioridad a las calles, a nuestras vialidades, al alumbrado público y ahorita ya poco a poco han estado entrando a los parques para ir arreglando lo que se tenga que arreglar, pintan las guarniciones, podan los árboles, reparan las lámparas, etc. Estas actividades se realizan en simultáneo con las labores en la ciudad de La Paz, en donde recientemente las cuadrillas han brindado mantenimiento en parques de la colonia Paraíso del Sol y Foviste, por mencionar algunas, continuando con los trabajos de reforestación como parte del programa Pulmones Urbanos.